...almar mi barca en un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas a mi enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino y le daré verde a los pinos, amarillo a la genisa cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo 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 nací en el Mediterráneo